Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El periodista de la Sexta se autoboycoteó al defender a la ministra de Igualdad por su nefasta ley del solo sí es sí. Jordi Évole se autoboycoteó su entrevista en El Hormiguero. El programa dirigido por Pablo Motos anunció este 9 de febrero en las redes sociales que acabaría la semana con la presencia del periodista de la Sexta. Una noticia que, lejos de alegrar a sus espectadores, generó una gran oleada de rechazo, ya que están muy reciente las palabras de apoyo de Évole a Irene Montero, y su polémica ley del solo sí es sí. A pesar de que la normativa impulsada desde el Ministerio de Igualdad generó que más de 400 condenados por delitos sexuales vieran reducidas sus condenas, el periodista de izquierdas considera que la verdadera polémica radica en el machismo político. Cuando las mujeres legislan, parece que hay algún sector de los hombres con poder a los que les molestan, indicó el 7 de febrero en el programa Más vale tarde. Por lo que se limitó a asegurar que en la polémica normativa solo hay algún tipo de error, y que las críticas no responden a los beneficios penitenciarios para violadores, sino que tiene una raíz de rabia. Mientras que Évole cree que existe una cacería de brujas contra Irene Montero, desde las redes sociales no cesan de lloverle palos por defender lo indefendible. Un rechazo que hizo que el anuncio del hormiguero se convirtiera en una luz de críticas en su contra, y de promesas de no observar el programa para evitar tener que escucharle. Estos son algunos de los tweets que demuestran que Évole dinamitó su propia aparición en Antena 3 para anunciar la nueva temporada de lo de Évole. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.